3D6A.1, altitud 0, velocidad en tierra 0, batería 11,48 voltios 90%, 6 velocidad en aire baja 0, 6 armado, 3D6A.1, altitud 2, velocidad en tierra 4, batería 10,85 voltios 89%, 6 a 4, 6 a 5, 6 a 6, 6 a 7, 6 a 9, 6 a 8, 6 a 10, Misia, 9WP, 6 a 10, Misia, 10WP, 6 a 11, 6 a 12, Misia, 12WP, 6 a 13, Misia, 13WP, 6 a 14, 6 a 15, Misia, 15WP, 6 a 32, Misia, 13WP, 6 a 31, 6 a 32, Misia, 13WP, 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 6 a 33, 3 dice 6 a punto 33, actitud 3, velocidad en tierra 4 batería 10,66 voltios 84 por ciento, 6 a 34, 6 a 35, 6 a 36, 6 a 37, 6 a 38, 6 a 39, 6 a 40, 6 a 41, 6 a 42, 6 a 42, 6 a 44, 6 a 45, 6 a 46, 6 a 47, 6 a 48, 6 a 49, 3 dice 6 a 49, 6 a 49, actitud 2, velocidad en tierra 4 batería 10,63 voltios 82 por ciento, 6 a 50, 6 a 51, 6 a 52, 6 a 53, 6 a 54, 6 a 55, 6 a 56, 6 a 57, 6 a 58, 6 a 59, 6 a 60, 6 a 61, 6 a 62, 6 a 63, 6 a 64, 6 a 64, 6 a 65, 6 a 66, 6 a 67, 6 a 68, 6 a 68, 6 a 66, 6 a 68, 6 a 68, 6 a 68, 6 a 68, 6 a 67, 6 a 69, actitud 3, velocidad en tierra 4 batería 10,52 voltios 79 por ciento, 6 a 71, 6 a 72, 6 a 73, 6 a 74, 6 a 75, 6 a 76, 6 a 77, 6 a 78, 6 a 79, 6 a 80, 6 a 81, 6 a 82, 6 a 83, 6 a 83, 6 a 83, 6 a 84, 6 a 86, 6 a 87, 6 a 88, 6 a 89, 6 a 86, 6 a 88, 6 a 89, 6 a 89, 6 a 86, 6 a 89, actitud 3, velocidad en tierra 4 batería 10,43 voltios 77 por ciento, 6 a 90, 6 a 91, 6 a 92, 6 a 93, 6 a 94, 6 a 95, 6 a 96, 6 a 97, 6 a 98, 6 a 99, 6 a 99, 6 a 99, 6 a 98, 6 a 92, 6 a 93, 6 a 104, 6 a 105, 6 a 96, 6 a 90, 6 a 90, 6 a 90, 6 a 91, 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 6 S總長 S alt S motor S motor S motor S no 6 a 3 6 a 4 6 a 4 6 a 5 6 modo cambiado a RTL 6 modo cambiado a RTL Velocidad en tierra baja 2 Velocidad en tierra baja 2 6 a.5 Altitud 3 6 a.5 Velocidad en tierra 4 Velocidad en tierra baja 2 Velocidad en tierra baja 2 10,08 golpios 69%